Durante el fin de semana hemos tenido acceso a la beta abierta de Sniper Ghost Warrior 3, el nuevo título de Zay Games que tras un par de entregas previas que no estuvieron a la altura de lo esperado, presenta esta tercera parte que llega con aires renovadores ya que enfoca toda su jugabilidad a la realización de distintas misiones dentro de un extenso mundo abierto. En esta entrega asumimos el papel de un francotirador norteamericano desplegado en Georgia con el objetivo de acabar con los terroristas que dominan la zona. En esta beta abierta solo hemos podido jugar dos pequeñas misiones por lo que poco más sabemos sobre el argumento del juego. Desde el primer momento dispondremos de un cuartel general situado dentro de una cueva que nos servirá como refugio en los densos bosques georgianos. Desde esta base de operaciones podremos elegir las distintas misiones que vamos a realizar aunque antes de lanzarnos al combate hay que elegir muy bien nuestro inventario. En total podremos llevar tres armas así como varios explosivos y complementos. Nuestra arma principal será el rifle de francotirador encontrando varios modelos en el menú de selección. Muchos de ellos estarán bloqueados y tendremos que invertir el dinero ganado con cada misión para desbloquearlos ya que cada uno contará con estadísticas únicas en apartados como alcance, capacidad del cargador o ruido. Además podremos comprar distintos tipos de munición según la misión seleccionada o nuestro estilo de juego. Estos elementos de selección y configuración son igualmente aplicables a los rifles de asalto o pistolas pudiendo personalizar una gran cantidad de parámetros. Dentro del equipo también podremos llevar un cuchillo, distintos tipos de granadas y explosivos o elegir el camuflaje y el chaleco antibalas que mejor se adapta a la misión. Por último encontramos varios potenciadores y botiquines de salud que nos ayudarán en los momentos más complicados. Lo más importante de este apartado es que aunque todo esto se podrá comprar con dinero del juego a través de las misiones, también existe la opción de fabricar nuestros propios objetos. Para ello tendremos que explorar los lugares de interés que hay repartidos por todo el mapa, despejar los puntos de control o analizar bien las zonas de la misión, obteniendo así una gran cantidad de recursos. Con ellos podremos ir al menú de creación para fabricar municiones, explosivos u objetos de ayuda, suponiendo esto un gran ahorro que posteriormente podremos usar para adquirir armas u objetos que no podamos fabricar. Sin duda, aunque la mecánica de recolección puede acabar siendo algo tediosa para los que busquen una experiencia más directa, encaja bien con el concepto del juego y nos incita a explorar todo el mapa. Antes de lanzarnos a la acción, podremos utilizar la cama para elegir la hora del día a la que deseamos iniciar la incursión, ya que esto influirá en la visibilidad y en el uso de nuestro entorno. Además, para llegar a la zona de inicio de misión, podremos desplazarnos mediante viaje rápido o utilizando el coche. La primera misión que probamos fue Blockout, la cual nos llevaba a una zona de bloques de pisos abandonados e inundados con el objetivo de asesinar al oficial separatista Ivan Khrushchev y aquí, además de este objetivo principal, teníamos la opción de completar uno secundario que consistía en encontrar un dron de reconocimiento. Este pequeño aparato es fundamental para localizar y marcar a los objetivos enemigos y aunque pueda simplificar la experiencia de juego, es realmente recomendable para las situaciones más complicadas. Con toda la zona reconocida, era momento de infiltrarnos en las líneas enemigas y abatir a nuestro objetivo acabando la misión con un certero disparo a larga distancia. Con esta primera misión comprobamos que el sistema de control era preciso y completo, lo que es fundamental en este tipo de propuestas orientadas a la infiltración y que requieren de una gran precisión. Gracias a este pulido control, pudimos movernos en distintas posiciones, realizar muertes con sigilo o para petarnos con el rifle para no ser detectados. Además, el rifle francotirador cuenta con medidores de viento y distancia para ajustar el apuntado y no fallar nuestros disparos. La segunda misión nos ofrecía una visión más completa de lo que puede llegar a ser el título. Una base militar grande, varios objetivos y multitud de enemigos suponían ya un verdadero reto para nosotros. Además, una última fase contrarreloj añadía aún más tensión y ya mismo al conjunto. Para intentar aportar todavía más variedad, Sniper Ghost Warrior 3 ofrece tres ramas de habilidades que podremos ir mejorando libremente a medida que vayamos adquiriendo skill points al subir de nivel. La primera de ellas es Sniper y lógicamente es la que mejor encaja con la propuesta de juego. Aquí potenciaremos elementos como el tiempo que podemos aguantar la respiración antes de cada disparo o nuestro manejo del rifle. Por otro lado, tenemos Ghost, una segunda vía que también encaja con el conjunto ya que centra sus habilidades en hacernos invisibles para poder asesinar de forma sigilosa a nuestros enemigos. Por último, encontramos Warrior, una rama orientada al combate directo y aunque a veces puede ser útil si la situación se complica, es la que menos se corresponde con la propuesta general del título. Como es lógico, cada una de estas tres opciones no es excluyente, por lo que podremos crear clases intermedias potenciando distintas habilidades y convirtiéndonos en efectivas máquinas de matar. Sin duda, el conjunto jugable es interesante y ofrece una experiencia con mecánicas pulidas. Sin embargo, la beta todavía presenta problemas importantes a nivel jugable y gráfico. El más significativo es que todavía existen demasiados bugs con los enemigos, algo que destroza por completo la experiencia de juego. Además, la guía enemiga es por momentos demasiado básica y tiene un pésimo oído, algo que resta todavía más realismo a las misiones. Por otro lado, aunque el título gráficamente era solvente, presentaba algunos problemas de rendimiento en distintas zonas, así como graves defectos gráficos en la iluminación. Sin embargo, el equipo está realizando un gran esfuerzo con la creación de ciclos día y noche, un mapa muy extenso, cambios climáticos y un buen modelado de los entornos. Esperamos que todos estos problemas jugables y visuales sean solventados antes del lanzamiento y asumimos que en fase beta pueden pasarse por alto. Sin embargo, en caso de persistir en la versión final, serían un grave inconveniente ya que estas propuestas de infiltración necesitan de una gran coherencia con el entorno para conseguir una total inmersión jugable. También nos quedan dudas sobre las posibilidades de este mundo abierto, ya que, aunque es extenso, tiene escasa vida, las misiones secundarias son de poco interés y la recolección de objetos acaba siendo algo tediosa. Como sabemos, los juegos de mundo abierto están de moda en todos los géneros, pero pese a su indudable potencial, requieren de una estructura de juego solvente, dinámica y repleta de contenido para justificar su inclusión. Averiguaremos si Sniper Ghost Warrior 3 ha acertado con la fórmula el próximo 4 de abril, momento en el que verá la luz en PlayStation 4, Xbox One y PC. Música 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 Música